Hola, buen día, qué tal a todos, bueno, recién levantado acá, disfrutando un poquito del paisaje, a pesar de algunas nubes vamos a tratar de aprovechar el día. Acá recién preparando el desayuno, son monami, que vamos a tomar unos típicos mates de argentino, para arrancar con todas las energías del día. Buen día. Bueno, acá estamos arrancando el día con buena música. ¿Dónde suena el trogato? A ver, creo que viene el trogato. Bueno, acá estamos llegando casi a Limones, en un semáforo, esperando poder pasar. La verdad que una imagen muy linda, un paisaje hermoso, a ver si pueden apreciarlo. Y acá tenemos a los muchachos, a todos los amigos, a mi novio. Bueno, acá estamos subiendo ya a Nazarocillas, para llegar a la montaña de Limones, y bueno, tener una vista mucho más panorámica del lugar, ahí pueden apreciarlo. Y bueno, vamos a ver acá si mis amigos se animan a esquiar. Yo obviamente que no lo voy a hacer.